Debido al desorden generalizado en los últimos 13 años, los propietarios de bancas de lotería, al no recibir una respuesta a los problemas de proliferación de negocios, de loterías ilegales y todo tipo de ventas ambulantes, se han visto en la necesidad de acudir a los tribunales de la República en busca de una tutela judicial efectiva. Desde el año 2012 hemos depositado cientos de querellas y hemos obtenido cientos de sentencias. Cada una de estas querellas han tenido un acto conclusivo respecto a la solicitud de la investigación penal y su respectiva acusación. Gracias. 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 Gracias.